Y con aprecio para el profe Wilder, Gerardo y Karen, el amor de su vida Ay, tú me das razones para seguirte queriendo, tú me das razones para seguirte adorando Tú me das razones para seguirte queriendo, tú me das razones para seguirte adorando Porque tus caricias me mantienen contento Porque tus caricias me tienen ilusionado María José Peña, siempre adelante Porque tus caricias me mantienen contento Porque tus caricias me tienen ilusionado Contigo cumplo los diez mandamientos Que Dios escrito en la Biblia ha dejado Y por si acaso me muera primero Allá en el cielo te sigo esperando Porque un amor que ha sido tan bueno No se merece dejarlo olvidado Porque un amor tan puro y sincero Como ese cariño que tú me has brindado Lo que por ti siento, por ti ser eterno Mi sueño es quererte y tenerte en mis brazos Oye Fer Vargas en Currolao Y Alejandro Arteaga en Santa Inés José Hernández Guerra, firme con nosotros Javier y Ezequiel Peña en El Tigre, cuerpo escondido El Mergalito y Andrés Pérez en Medellín Me has acompañado casi en todos mis momentos Llenos de alegría, de dolor y de tristeza En donde estoy te tengo presente Tú de mi mente, mi amor no te alejas Porque para mí, mi amor, eres todo Mi lindo tesoro, mi más grande riqueza Oye Miriam Negrete, ay bebé Porque es el amor que se encuentra sincero Como ese cariño que tú me has brindado Lo que por ti siento, pa' mí ser eterno Mi sueño es quererte y tenerte en mis brazos Y así es el amor del doctor Rubén Darío Gómez Y Yeli Johanna Quiroz Grande